Carolina, pasa por favor. Muchas felicidades, mi cariño. ¡Bravo, cariño! La niña, la disco. Felicidades. ¡Bravo! ¡Un aplauso fuerte! ¡De lado derecho! ¡Ahora pásalo! ¡De lado derecho! ¡De lado! ¡Un aplauso fuerte! ¡Bravo! ¡Claro, cariño! ¡No, te falta! Este va a quedar caro, porque yo te pediría, caro, un... Veinte segundos de una canción a capela. Venga, señora. ¿Cuál? Una canción que tú quieras. Es mi ideal, una estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, sin dudar ni temer, y dispuesto al infierno a enrostrar, si le ordena el deber. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Paolo! ¡Qué joven! ¡Felicidades, mi niño! ¡Felicidades, mi niño! ¡Andreita! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Paolo! ¡Dale derecho, Paolo! ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡Dale derecho! Veinte segundos de una capela, señor. A ver, primero, foto, foto, foto. Está en la risa. Eso. Muy bien. Está. Veinte segundos de una capela. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado mi princesa en un cuadro imaginario Cuántas veces he terminado por tenerte aquí a mi lado No me canso Estoy muy nervioso, muchísimas gracias ¡Bravo, niño! ¡Bienvenido en la academia! ¡Johnny! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, profesor! ¡Felicidades, niño! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la campanita! ¡Hasta la campanita! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Ahora, lado, derecho! ¡Ahora, lado, derecho! Muy bien, ahora sonrisa ¡Eso, Johnny! ¡Y Johnny canta así! ¡Y Johnny canta así! Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y resistiré A cualquier distancia A cualquier distancia Yo el amor alcanzaré ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Edu! ¡Ea! ¡Ah! 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 ¡Felicidades, niño! Gracias Felicidades, querido Gracias ¡Gracias! ¡Delante, delante! A ver... ¡Smile! ¡Oh, perfecto! Yo voy a cantar en inglés como nunca me han dejado lo canto ahora ¡Venga! A ver, a ver... ¡Cantaste en la academia en inglés! ¡Daniel! ¡Todo que te quedas ahí parado! Muchísimas gracias por todo, María. Muchas gracias. Gracias por todo, María. Muchísimas gracias. ¡Del otro lado! Así, one, two, three. A cantar en inglés. Soy tan feliz que si ahora me has visto llorar, es tan solo de felicidad, porque brindo por ti. ¡Gracias! ¡Gracias, guapo! ¡Gerardo! Soy muy penoso. Soy muy penoso. ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, no! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no! ¡Yo no quería hacer eso! ¿La campanita? ¡Ay, la campanita! ¡Muchas gracias! Así de parso de que yo soy energía, por si las tocó a mí. Sí, si me tienes que... ¡Exacto! Muy bien, ahora sonríe. ¡Show es! ¡Muy bien! Mira, mis tenis no combinan, pero... ¡A cantar! Eres mi bien, la que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce encanto, que es todo sentimiento, de esos hojasos negros de un raro fulgor, que me dominan Y me incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión ¡Bravo! ¡Luis! ¡El comander! ¡Yo! ¡El comander! ¡Ay, tan latoso! Gracias, Marcos. Gracias. Felicidad. ¿Y que no le gustan los saques? No. Bienvenido al señor de los saques. Gracias, gracias. Pero fue un besado. ¡Ay, no lo decía! Ya estabas besado. Señora, voy a grabar. La señora... El señor Moreno. Bueno. Nunca soñé graduarme así, de verdad, y... Llegué nomás a la secundaria, entonces... Es algo muy bonito para mí. Los sueños se cumplen. Sí. Está. Cante, Luis. Bueno, le voy a cantar una canción romántica y... Pero no se vayan a poner a llorar, ¿verdad? Dice así. Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar, y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar, mi corazón que la quería. ¡Edgar! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ya quería cantar el domingo! ¡Ya quería cantar aquí! ¡Edgar! Derecho, derecho. ¡Torre! Derecho, derecho. Tú sigue caminando, caminando, caminando. Escuchándose, Edgar. ¡Acércate! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Acércate, Edgar! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Acá! ¡Acá dónde está mi voz! ¡Aquí está mi voz! Si ven, hazte para acá. Es que no le puedo pasar a alguien de ahí. No, qué bueno. No, no, no se puede suponer. El otro día... ¡Este cariño es tan loco! ¡Ella! ¡Dios mío! ¿Qué quiere decir? ¿Ya ven? 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 ¿Aquí? 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 Mi niño. Toma tu disco. Felicidades. Y hazte un poco para atrás. ¿Para qué canta? Para que te tomemos tu foto y nos cantes. El de este. Ahí. Pero, 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 pero... ¿A cantar? ¿Tengo que traer esto en la mano? No, ahorita sí. Sí, todos traen el disco. No, pero a cantar. Ahí te va. Así, ponlo así. ¿Así? Y luego pon tu disco. Yo la cante. Así y ahora sí. El birrete. El birrete que está aprobado. El birrete ya la recorreca. Te amo, espérate. Ahí estamos. Sí, no. ¿Sonríe, Edgar? Eso. Ahora sí, si quieres, este, danos tus cosas y cántale. Va. Ok. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, 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 nene. Nene, nene, nene. Nene, nene, nene. A ver, te doy tus cosas. Acá, acá, mirá. Ahí, camine, camine, camine. Ahí estamos. Esmeralda Feliz Felicidades Felicidades Tómate Gracias No sé cuál te voy a cantar ¿De verdad tengo que cantar? Sí También tienes que cantar ¿Dónde estás? Ya lo tienes atrás Es un buen tipo mi viejo No Que estuvo tan presente aquí con nosotros También le dejamos de dar diploma No, así la foto, la foto, la foto Primero la foto Tú, tú, ¿estás así? El disco lo ves Ay, no sé por qué estoy nerviosa Ok Tú, tú cantas, tú cantas Venga, esmeralda ¿Qué quieres cantar? Eh, no sé, a ver, ¿cuál? En la canción que baile No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Ahí está Bravo ¡Eri! Es por acá Eri ¡Eri Landia! ¡Eri Landia! Gracias Felicidades, muchas gracias Felicidades, sí ¿Eri quiere cambiar la canción? No, yo estoy... Sí, no, déjenos, no, déjenos Por favor Ya te la cambiamos Ya te la cambiamos Ya te la cambiamos Ah, de verdad, gracias ¿Cuál disco? Vas a cantar la canción ¿Cuál disco? Adelante para atrás No, para tu foto ¿Cuál disco? Ok, una, dos Ok ¿Qué vas a cantar? Bueno, les voy a cantar una canción mía De mi propiedad En el cuento de nuestro amor La princesa se murió De amor el príncipe la abandonó En el castillo se encerró Su maquillaje se escorrió Cuando lloró y se preguntó ¿Por qué su historia no acabó? Con el final feliz Que un día soñó Bravo, Eri Todos de pie, por favor Todos de pie, chicos, por ti ¿Y qué se hace cuando uno se gradúa? Se tira el gorrito Entonces, júntense todos Júntense, júntense, júntate, Edgar Acérquense Uno Calma, calma, calma A la dos Al conference Karla", Júntense, tres ¡A delete! ¡Gracias! ¡Lee! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!